La historia, muchas han destacado y han demostrado la importancia del género, siempre buscando la equidad y el respeto a los derechos de las mujeres. Conmemorando esos 100 años de esfuerzo en el marco internacional del Día de la Mujer, la Asociación Femenil Bayandense les da la más cordial bienvenida. A este pequeño pero significativo homenaje, a mujeres destacadas por su incansable labor y dedicación en el ámbito de la enfermería. Oficialmente, buenas tardes. Nos sentimos todas, mis compañeras y yo, realmente enaltecidas por tener entre nosotros a esta encantadora audiencia. Todos y cada uno de ustedes. La Asociación Femenil Bayandense, a la cual me honro presidir, además de su principal programa, que es brindar atención a niños y jóvenes con cáncer de familias de escasos recursos, tiene establecido su programa anual de actividades, siendo esta, con el pretexto del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, una actividad con la que nos sentimos plenamente identificadas, además de que nos causa muy especial alegría. Esto es porque es el reconocimiento a la mujer. Precisamente por Canica, que significa Centro de Atención a Niños con Cáncer, por ser las enfermeras un importante vínculo en los tratamientos y evolución de nuestros niños, además de la campaña de detección oportuna y en general del área de salud, este año nos hemos inclinado a reconocer a esta. El tío Garindo Norasco nace a un 16 de septiembre de 1968 aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo una niña alegre, juguetona e inquieta, que se la pasaba en la dirección del Jardín de Niños, Ignacio Luis Vallarta, por su carácter travieso. Cursa primaria, secundaria y comercio en el Colegio Niños Cérdoles, a su vez comercio, estudia la preparatoria en la Ignacio Jacobo. En 1992, cursa la carrera de enfermería en el Conalep, siendo la primera generación con el mismo carácter, es una persona cariñosa con los niños, responsable en su trabajo, sensible, siempre se preocupa por sus compañeras, las ayuda y apoya en sus labores de trabajo. Es respetada y estimada por sus compañeras. Y yo me siento muy orgullosa porque ella estuvo conmigo la primaria y la secundaria. Gracias. 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 Ella se caracteriza por ser una persona responsable, trabajadora, excelente compañera de trabajo, respetuosa, amigable, honesta y es una excelente hija y mejor madre. A continuación le damos el reconocimiento a Karina Ramírez Valdoviños. En 1969, en San Pedro Lagunillas, Nayarit, es casada y actualmente vive aquí en Puerto Vallarta. En 1985 a 1989, cursó su carrera de enfermería. En 1995, hizo el curso de la primera jornada interinstitucionales de enfermería. En el 2001, cursó el curso de actualización en técnicas médicas y administrativas. En el 2005 al 2006, cursó su bachillerato general. En el 2007, hizo un curso de servicios de atención a la salud y seguridad social. En el 2008, cursó el curso de educación conmigo humano. En el año de 2009, la licenciatura en enfermería. En el 2010, hizo un curso de post técnico en salud pública. Ingresó en el Instituto Mexicano del Seguro Social el 5 de mayo de 1990, que continúa logrando hasta la actualidad en dicha institución. Reconocemos a María de los Ángeles Mora Pizarron. Fátima María Faría Romero, muy joven ella, 32 años, originaria del Tuito, que se dedica al instrumentista de traumatología y ortopedia en diversos hospitales, asistiendo a traumatólogos. Como decía, es actualmente encargada del servicio de urgencias de los servicios médicos municipales de Puerto Vallarta, además que realiza actividades a domicilio, como es curación de heridas y pie diabético. Por lo tanto, se le entrega este reconocimiento. La Asociación Femenil Vallartaense otorga el presente reconocimiento a Fátima Faría Romero por convertir su trabajo en una visión de entrega de servicios. Firman la señora María Faría Romero y la señora Vila Romero.